Gracias por estar conmigo, el Benny Peniche TV, suscríbete, activa la campana. Hay una demanda que enfrenta ahora a Bad Bunny, el conejo malo, y de eso vamos a hablar aquí, señores. Estos artistas que realmente de re contra fama mundial, siempre le persiguen las demandas luego de que llega el billuyo, luego de que tienen mucho dinero. Entonces, todo data de que el cantante Bad Bunny enfrenta una demanda por parte de su ex novia ya que usa contenido de ella sin su consentimiento en al menos dos de sus canciones. Oye, ¿por qué viene el asunto? El asunto viene porque la ex novia de Bad Bunny se siente estafada por el asunto de que él está utilizando recursos que son de ella y que ella entiende que ella es el autor de eso y que merece respeto. Carly de la Cruz Hernández, cuya sensual grabación diciendo Bad Bunny, Baby, se incluyó en dos canciones del artista, afirmó en una demanda presentada este mes en Puerto Rico que su voz y la frase que ella inventó se están usando sin su permiso. Ahí viene el problema de todo. Pero usted sabe que el problema no es ahí, sino que el problema es de que ya ellos no son nada y ella va a buscar la forma de joderle la vida a Bad Bunny. Ella va a buscar la manera de joderle la vida. La demanda que fue reportada primero por el sitio puertorriqueño de noticias Noticel señala que la frase se usó en la canción Pati, que tiene más de 355 millones de vistas en YouTube y la ex de Bad Bunny obviamente quiere lo de ella para atrás. Y más de 235 millones de reproducciones en el Spotify también se utilizó en la canción 2016 el cual cuenta con más de 60 millones de vistas en YouTube y 280 millones de reproducciones en el Spotify. Estamos hablando, señores, de que hay un buen billete. Ahora, yo le voy a explicar más adelante en dónde ella va a cometer el error y en dónde la demanda va o a coger rumbo a favor de ella o a favor de Bad Bunny. La demanda establece que la voz distinguible de la cruz también se ha utilizado sin su consentimiento para canciones, discos, promociones, conciertos en todo el mundo, televisión, radio y plataformas sociales y musicales. Desde entonces, miles de personas comentan directamente en las redes sociales de Carly's, así como cada vez que acude a cualquier lugar público acerca del Bad Bunny Baby, lo anterior ha provocado y actualmente causa que de la cruz se sienta preocupada, angustiada, intimidada, agobiada y ansiosa, señala la querella. Además de Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Martínez Ocasio, fue demandado no a Camille Hassat-Bearman, su manager. Oye, vamos a hablar cómo fue su relación. Aquí hay un recuento que yo lo estoy compartiendo con ustedes. No dejo atrás. Suscríbete y activa la campana. ¿Cómo fue la relación? De la cruz y Martínez se hicieron pareja en el 2011. Un año ya después comenzaron a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en el pueblo norteño de Arecibo, mientras trabajaban en una tienda de comestibles cercana. Recuerden que Bad Bunny se dice que era empacador de un supermercado, un asunto. La demanda señala que durante esa época Martínez creaba constantemente canciones y ritmos y le consultaba su opinión a De la Cruz. Parece que ellos ahí estaban como que se gustaban. Y ahí comenzó el roce, quien estaba a cargo de programar las fiestas en las que se presentaba, manejar sus cuentas y contratos. El origen de la frase Bad Bunny Baby llegó en el 2015 cuando Martínez le pidió a De la Cruz que se grabara diciéndola. Ella la grabó en un baño mientras se quedaba con una amiga porque eso era el sitio menos ruidoso de donde se encontraba y se la mandó a Martínez, señala la demanda. El 1 de enero del 2016, Martínez le pidió a De la Cruz que se casara con él e hicieran planes para hacerlo en julio de ese año. En abril, Rimas Entertainment firmó Martínez y también en el 2016 De la Cruz fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico para estudiar Derecho. Ella terminó su relación con Martínez, hablamos de Bad Bunny, en mayo de ese año. Regresaron en el 2017, pero se separaron una vez más. ¿Qué sucede? Que en mayo del 2022, un representante de Bad Bunny se aproximó a De la Cruz diciendo que necesitaba hablar con ella. Aquí viene esto. En una llamada, el representante le mencionó, yo sé que no te gusta hablar de Voldemort, refiriéndose a Martínez, pero tengo que preguntarte algo, señala la demanda. Le ofreció $2,000 para comprar la grabación de su voz. De la Cruz lo rechazó y habló con alguien en Rimas Entertainment, quien también ofreció comprar la grabación diciendo que se usaría en el álbum de Un Verano Sin Ti que estaba por ya ser lanzado, señala la demanda. Nunca lograron llegar a un acuerdo y la canción fue publicada sin el consentimiento de De la Cruz según los documentos judiciales. Aquí hay documentos y lo que yo iba a decir era que si ella no tiene patentado, ella no tiene, esto tiene un nombre, que es cuando tú declaras algo. Si ella no tiene esas frases, si ella no tiene esas voces a nombre de ella, entonces ella lamentablemente va a perder la demanda, que me imagino no es el caso porque entonces no estarían actuando como locos de hacerle una demanda a su ex cuando no tiene ningún tipo de poder y que nada más sea por joder. Es decir, es por joder y también un jimás. Lo que quiere decir que ella entiende de que aparte de todo, recuerde la cantidad de reproducciones que tienen estos discos, que tienen estas canciones en las plataformas digitales y ella sabe que ya Balboni pues ha logrado captar un dinerito súper cómodo, ha monetizado con estas frases, ha monetizado con esta canción, esta voz de ella y entonces ella quiere lo suyo. Aparte, recuerde que ya no son nada y recuerde que por donde cruzó el río siempre quedan residuos y eso es lo que yo entiendo aquí. Parece ser que ella, aunque no lo diga, aunque no esté 100%, pero sí hay algo, hay algo. Y ella va a buscar la manera, atención Balboni, ella va a buscar la manera y la forma de seguir jodiendo. Sí, va a buscar la forma, va a buscar la manera. Entonces es un caso delicado en un momento en donde la carrera de Balboni se encuentra en uno de los mejores momentos, Balboni se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida en cuanto a la música y con la música urbana, la música que está en el momento. Y todo esto trae como consecuencia de que eso le puede restar mucho a la carrera y el desarrollo de Balboni porque tiene que ir a justicia, tiene que ir a hacer, parar, ¿verdad? Cualquier tipo de evento, cualquier actividad que tenga porque tiene que estar presente ante la justicia para esta demanda que le ha hecho su ex. No quiero pensarlo, pero puede que el tema de las ex este año va a ser un tema de monetización para los artistas con el tema de las tiraderas. No dudes tú que igual ella esté preparando un álbum, un asunto y ella va a salir a tirarle a Balboni porque aunque ella quizás no tenga el nivel de fama que él pero cuando salga que hay una ex de Balboni que le está tirando a Balboni eso va a ser la de acabarse, señores. Y todo el mundo va a correr a escuchar su música. Y si ella no lo está pensando así es la forma en la que ella tiene que pensarla. La manera que ella tiene que pensarlo es de esa forma y le va a sacar mucho más monetización porque ella se va a pegar va a crear una marca se va a posicionar y que olvide eso que ella lo que lo que va a encontrar es un cheque si gana la demanda y ya o sea, eso pasó ahí ya y Balboni tiene dinero para pagarle eso y más y ya ella no va a poder seguir. Entonces lo más inteligente que tendría que hacer ella es sacar un demo grabar comenzar y grabar y grabar y aprovechar que la noticia anda corriendo para ella entonces enganchar con la gente y hacer buena música. Eso es todo. Suscríbete, activa la campana comparte dale mucho me gusta a nuestro contenido y recuerda que vienen muchas cosas interesantes. Así es que gracias por estar en mi canal y nos vemos en un próximo contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!